Bueno, estamos acá en Cobema, representante del grupo Virgen en Argentina. Hoy tenemos la suerte, que nos suele pasar, de encontrarnos con una Ciber Innova 1200 de 120 toneladas horas de asfalto, una planta móvil. Y también tenemos la suerte de encontrarnos con este tanque master, tanker móvil TM4020. 40-20 por 40.000 litros de asfalto y 20.000 litros de fuel oil, o sea, un equipo de 60.000 litros, que no solemos tener la posibilidad de verlo. Justamente se está por ir a un cliente y nos vinimos hasta acá, a Cobema, a poder presenciar estos equipos que son impresionantes. Como pueden ver, un equipo de un tanque móvil también, que puede calentar tanto del asfalto, 500.000 kilocalorías hora, para tener asfalto a la temperatura ideal. Tanque TM4020 de Ciber.